... Llegaron al país a través de la terminal portuaria de Corinto en el departamento de Chinandega, 250 buses provenientes de la República Popular China. Los modernos buses llegaron este sábado 30 de septiembre y forman parte del componente de cooperación y lazos de amistad entre Nicaragua y China. Cooperación en diversas áreas del desarrollo, incluido el transporte urbano colectivo. De esta manera el gobierno sandinista continúa renovando y ampliando la flota del transporte urbano e interurbano en Nicaragua. Juan Cortés Multinoticias Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.